El temporal invernal sigue provocando estrados en la provincia de El Oro. 15 familias tuvieron que ser evacuadas en el cantón Piñas luego de que varias viviendas fueron afectadas como consecuencia de las fuertes lluvias. Por otro lado, en el cantón Santa Rosa, el desbordamiento del río Carne Amarga anegó importantes sectores. Las fuertes precipitaciones caídas en la parte alta de la provincia de El Oro dejaron diferentes afectaciones en varias parroquias rurales y urbanas del cantón Piñas y Santa Rosa. Piñas ha sido severamente golpeado por la estación invernal, se ha destruido la infraestructura vial que nos conecta entre Piñas y Machala, hay servicios de agua potable que tienen que ser atendidos con los tanqueros del cuerpo de bomberos y la infraestructura de la ciudad ha sido afectada. La vía La Avanzada-Piñas permaneció por varias horas cerrada, impidiendo el paso vehicular. Debido a la gran cantidad de árboles caídos y a los deslaves de tierra, muchos transeúntes tuvieron que hacer transbordo para llegar a su lugar de destino. Tres derrumbes más fuertes que este, la cual tapan toda la vía. Desde ayer no hemos podido pasar, ha llovido bastante. En el sector El Prado, una vivienda de seis pisos colapsó, debido a que sus bases cedieron. Quienes habitaban en esta infraestructura lograron salir a tiempo y con la ayuda de sus vecinos pudieron salvar parte de sus enseres. A las siete y media de la mañana fue, y suerte que fue, dando gracias a Dios, fue de día. Hubiera sido de noche, Madre Santísima, y perecían todos. Asimismo, más de diez casas, ubicadas en diferentes lugares, fueron afectadas por distintas situaciones. Han caído postes de luz con cables energizados sobre viviendas, han caído árboles sobre viviendas, el lodo, el agua ha entrado y ha afectado mucho. Por ello, el juez cantonal fue activado. Secretaría de Gestión de Riesgo declaró en estado de emergencia a piñas. Mientras que en Santa Rosa, la fuerte lluvia provocó que el río Carne Amarga se desbordara e inunde más de tres barrios asentados en sus riberas, ocasionando que varias familias sean evacuadas. Hasta el momento, las familias están poniéndose a buen recaudo con familias acogientes que están en el lugar. Desde la provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso.